Visite el sitio de web de la librería de Sierra College, sierra.bncollege.com. A mano izquierda va a mirar donde dice Textbooks. Va a seleccionar Find Textbook, Encontrar Libros, y seleccionará El Campus. Selecciona el semestre, departamento, el curso y sección. Asegúrese de seleccionar el número de curso correcto porque profesores a veces requieren libros diferentes. Seleccionará Encontrar Materiales en el botón que está al pie de la página. A la derecha, selecciona la manera en que le guste comprar el libro requerido. Puede que tenga la opción de Rentar Usado, Rentar Nuevo, Comprar Usado, o Comprar Nuevo. Selecciona el botón Anadir al carro que está al pie de la página. Selecciona Checkout para continuar. Selecciona Continua y luego completa su información de pago. ¡Gracias! ¡Gracias!